Pena que nada pueda justificarte Pensaste que nunca nunca te olvidaría Pensaste que de tu tiempo es el mejor Y luego te imaginabas que yo sufría Pensaste que nunca nunca te olvidaría Pensaste que de tu tiempo es el mejor Y luego te imaginabas que yo sufría Pensaste que nunca nunca te olvidaría Pensaste que de tu tiempo es el mejor Y luego te imaginabas que yo sufría Pensaste que de tu tiempo es el mejor 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 Pensaste que de tu tiempo es el mejor